No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo y suspiro Que mi amor callado se enciende con verela Que entiera la vida para procederla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Me siento a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño Que un loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Que ella ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!